Me voy con mi compañera Monse Navedo ¿Qué le digo? Del chile en Nogada han hecho lo que han querido Y mire, vea usted esto ¿Qué más? Ahora resulta que hay una hamburguesa de chile en Nogada Así que, mi querida Monse, ¿qué aberración es esa? Y perdónenme, no la he probado, pero ya de entrada no creo que me guste Así que, Monse Navedo, ¿cómo te va? Buena tarde y, bueno, pues dime de esto Elisut, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio ¿Se imaginan una hamburguesa en Nogada? Ya que estamos, obviamente, en la temporada de los chiles en Nogada En un restaurante poblano la elaboran Aquí los detalles En 2020 este platillo nació en la cocina de un restaurante poblano Se trata del hamburguesa en Nogada Las bajas ventas y el cierre temporal del establecimiento obligaron a sus propietarios a ponerse creativos y aprovechar la temporada de chiles en Nogada Y por segundo año se servirá a los comensales La idea de vender comida poblana a domicilio Pues creo que no es tan común Pero, posterior a eso, salió el chile en Nogada Y pues la venta empezó a subir, la verdad Y después se nos ocurrió realizar este platillo La hamburguesa de chile en Nogada Lo cual era, pues, bueno Vamos a juntar que el servicio de delivery es para gente joven Vamos a hacer un platillo que sea específicamente para esto Un pan artesanal elaborado con masa que contiene Nogada y nuez de castilla Mermelada de pera, manzana y durazno Un medallón de carne utilizada para el tradicional chile en Nogada Y otro medallón más del picadillo Son los que dan vida a la hamburguesa en Nogada Después de la mermelada, lleva el medallón de las carnes De las dos carnes que lleva el chile en Nogada Se le baña con un poco de Nogada Se pone el medallón de la fruta Se le vuelve a bañar con un poco de Nogada Se le pone ya sus tiritas que van capeadas al chile poblano Como en forma de X Al finalizar se le pone Nogada, Granada y Perejil El proceso de elaboración de este platillo es de aproximadamente 20 minutos Durante esta temporada sirven a los comensales hasta 30 hamburguesas al día Aseguran que a pesar de las críticas recibidas durante el año pasado El platillo logró colocarse en la preferencia de los poblanos Pues bueno, se siente un poco más salada para empezar El pan aporta un sabor distinto Porque no te estás comiendo un chile en Nogada normal Entonces, yo los invito a que lo prueben Porque no es lo mismo que un chile en Nogada Sí tiene los mismos ingredientes, pero no es... Podría decirse que es algo que te invita a seguirla comiendo Pero no solo se trata de la hamburguesa en Nogada Este restaurante poblano ubicado en la Tres Poniente En el Centro Histórico de Puebla También comenzará a preparar esta temporada La Semita en Nogada Monserrat Navedo, Noti 13 Esta es la información, el ISUD Auditorio Ya vimos, cuenta con todos los ingredientes que dan vida A los tradicionales chiles en Nogada Esta hamburguesa en Nogada lleva el picadillo, la nogada También los chiles capeados Y bueno, son los poblanos, son los ciudadanos quienes tienen la última palabra Hasta aquí la información, regreso contigo al estudio Muy buenas tardes Gracias, Monse, buena tarde Pues mire, ¿qué le dijo? Se agradece la inventiva para salir adelante Dice la producción, pruébalas A ver, ¿cómo se llamaba el restaurante? Bueno, no me digas ¿El gerente del restaurante, cómo se llama? A ver, Don Hugo Don Hugo Rubén Araujo A ver, Don Rubén Araujo, cálleme usted la boca ¿No? A ver si es cierto que realmente A ver si realmente Eso es delicioso, como usted dice Y conste que no estoy en contra del emprendedurismo ¿No? Sino ¿Qué más? ¿Cimitas en Nogada? Este ¿Cuál? ¿Guajolote en Nogada? ¿En serio se están poniendo la gente Con atole verde? No, bueno, ya Digo Pa' broma, pues ya estuvo, ¿no? Un guajolote en Nogada No, hágame usted el favor, ¿no?